bienvenidos a mi canal si es la primera vez que te pasas por aquí hola mi nombre es carla espero que te guste mi contenido el día de hoy te traigo la segunda reseña de las paletas de los holidays y es una paleta que la verdad desde que la vi me llamó demasiado la atención tenía muchos años que esta marca no sacaba una paleta que de verdad me llamara y que me dijera cómprala ahorita mismo al precio que sea y la verdad es que si tuve que comprarme la la compré al precio completo que es algo que nunca de los nunca de los nunca hago pero como tenían los puntos a 10 veces el precio fue de 52 dólares de la paleta que les estoy hablando es de la main eater after dark está súper bonita vean la caja yo con cuanto la vi en la tienda la verdad es que me llamó muchísimo la atención no la había visto en redes sociales no la había visto en youtube la verdad es que no siento que ha tenido una difusión o una promoción muy grande pero es una paleta muy muy bonita de hecho yo ya les había dicho que yo fui a comprar otra paleta y entonces en el camino iba caminando por los pasillos buscando la otra paleta y me di cuenta que esta estaba demasiado bonita pero en mi mente y lo que yo había ahorrado me alcanzaba para la otra paleta entonces dije regreso la otra semana y si después de que junté unos dolaritos de las propinas que me dan en el trabajo me la pude comprar así es como se ve vean es súper súper bonita si de la parte de atrás es de esa que la tocas y se van a llenar de de huellitas pero la verdad es que se limpia muy fácil me encanta el estilo de enfrente que es chita mate y brilloso se llama main eater after dark la marca start tenía años de verdad años que no me llamaba nada la atención acabaron de sacar otros kits que vienen otras dos paletitas pero en sí para mí en mi opinión la paleta que vale la pena es esta el precio si es un poquito carito pero las sombras son bastante 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 grandes son muy buenas cremosas pigmentan súper bonito es las sombras que llevo hoy cuando me llegó la paleta de rosy la verdad es que la dejé del lado no me había estado maquillando con esta pero ahorita que ya la de rosy la vamos a dejar descansar un ratito amo los colores de hecho trae algunos colores que quizás la paleta de rosy traiga como este verde o el amarillito pero los colores quiero hacerle swatches de por ejemplo estas que son como no sé son no son shimmer estas son como más bien metálicas y quiero que vean esto son demasiado 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 bonitas y luego quiero que vean a ver las voy a poner más de cerca quiero que vean los diseños que tienen vean están padrísimos si es algo que al contacto al utilizarlas la verdad es que se les va a acabar son bastante brillosas al principio pensaba que eran de esas que nada más traían como que el spray encima pero no la verdad es que si duran si duran o sea toda la la paleta y toda la sombra si es vean esto de verdad esas son las que tienen les digo las metálicas y las que tienen diseño las mate son como les puedo decir tienen una sensación seca al tacto son un poquito polvosas y creo que los swatches no son los mejores las mate vean no hacen los mejores swatches siento que son sequitas al tacto pero la verdad es que cuando ya traes el primer y cuando utilizas la brocha como siempre les digo a mí los swatches en la mano en la piel no me definen unas sombritas porque pues ya cuando le pones el primer o cuando utilizas la brocha es totalmente diferente son sequitas son polvositas de las mate pero la verdad es que pigmentan muy muy bien me gustaron demasiado del 1 al 10 esta paleta le doy un 9 es como que casi la paleta perfecta o sea todavía tengo que probar les dije que me iba a comprar 5 todavía me faltan 3 ya pedí otra que viene en camino y me falta otra que tengo que juntar la morrayita el dinerito para poder comprármela y la última la verdad es que esa no sé cuál es la que me quiero comprar pero vean esto vean esto es demasiado demasiado bonita si quieren una paleta que valga la pena en pigmentación en colores es súper otoñal en el precio ahorita tienen el 20 por ciento de descuento en alta así que aprovechen porque están aplicándolo en cualquier producto y si no va a llegar va a llegar esperense todavía he visto que hay no he visto que está sold out así que todavía creo que pueden esperarse para los descuentos de después de navidad los descuentos que se ponen ya en noviembre finales de noviembre principios de diciembre amé esta paleta lo son 24 sombras se supone que en la página dice que son 3 terminados 11 mate 9 shimmers y 4 shims que son las que supongo que son como que las que también puedes usar de toper y que son son bastante metálicas la verdad es que son bastante brillosita y a pesar de que son como para toper siento que si tienen suficiente cobertura recomendación que tiene la página es que puedes utilizar una brocha para cuando no quieres tanta pigmentación y puedes utilizar los deditos para cuando quieres más pigmentación obviamente estas ya saben son clásicas como las de color pop que entre más uses el dedo yo creo que se calienta el producto se aplica mucho mejor es muy muy potente es mi pequeña reseña de esta paleta que está increíble se las recomiendo al 100% esta es una paleta que si o si tienes que tener en tu colección espero que estés de lo mejor no te olvides de comentar suscribirse darle manitas arriba en el instagram en el tiktok aquí les dejo el username espero que estén de lo mejor y les digo bye